Este es un mensaje para la banda de la peña Acá estoy afilando la faca viejo Para vos gordito, para vos que no enchufas el lazado ese Todo duro, que nos pagamos fortuna, viste Para vos, para el buñuelo, para todo lo que nos hacen coso Acá estoy chareando el fierro y lo voy a cortar el gañote Con la banda, vení chabón Eh loco, eh, esto no va a nosotros, eh, vos me encerraste la boca al lobo Eh, eh, marigón Y vos, para el otro, para el gordo de la llave roca Que dijo que iba a venir, mirá lo que tengo para vos, vení, 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 mirá lo que tengo Mirá lo que sobró de azúcar Y te voy a darle la cola con esto, vení, vení, gordo, gordo malín Vení, mirá lo que tengo, mirá, aquí trabajé, vengo de mierda Vengo, vengo de mierda, mirá, aquí trabajé, vengo de mierda Vengo, vengo, cansado de comer churras, el cochado A ver si viene a cocinar alguno El margaquel que cocina